hola amigos otra vez estamos aquí de nuevo en nuestro canal de rutinas de juanjo and family and family bueno antes de empezar este vídeo os vamos a dar unos segunditos vale para deciros que si os gusta nuestro canal suscribíos porque porque es gratis no vale nada absolutamente nada simplemente nos ayudáis a que crezcamos verdad juanjo y otra cosita también si queréis vernos un poquito de fotito que nos hacemos de algunos vídeos que subimos en nuestro instagram juanjo barra baja y bm vale para que nos sigáis también bueno pues ahora sí vamos a comenzar este vídeo y qué vamos a hacer hoy bueno qué voy a hacer yo bueno va a ser juanjo yo le voy a ayudar vale yo he puesto la idea que lleva vamos nos lleva a ayudar a dar la lata mientras que yo monto él siempre dice que de la lata bueno pues sí doy la lata porque porque no estoy a gusto con el cuarto porque ya lo he intentado dos veces y ustedes habéis sido testigos vale lo he intentado dos veces bueno pues como no estoy a gusto porque no estoy a gusto porque duermo por las noches y no descanso amigos no descanso porque porque en el sueño estoy midiendo la habitación cada centímetro intentando ver que mueble de todo para que yo me sienta mejor en el mismo sueño así que me levanto todos los días súper cansada y yo he pensado que así no podía trabajar yo no podía debajo sin que necesito darle cambio a la habitación porque si no no voy a descansar señores le va a dar algo hasta durmiendo amigos está dormiendo estoy pensando mi mente no no descansa y si no descansa pues no puede ser bueno lo dicho que mi mente no descansa y yo tengo que darle una solución pero claro la solución se la voy a dar porque ya ya hemos comprado una cosita para dar un pequeño cambio os voy a explicar este señorcito me lo regaló mi hijo y estoy súper contenta con él porque es de masaje la calorcito bueno es súper cómodo pero si veis la mesa de escritorio que sí que está muy bien para poner mi impresora mi ordenador mis cosas pero yo hago así veis veis y es que que no es normal ustedes ven que esto no es normal que sí que lo pongo vale así y ahora cómo me meto pues nada haciendo pues nada así encontró trabajo ya sé que estoy más gordita pero bueno así encontró un trabajo del mundo me siento y ahora con los pies así hago así y me pongo adicta pero no puede ser no puede ser esto perdona esto hay que darle un cambio la impresora la impresora se debe poner yo en el cuarto de mi hija porque porque ella está todo el día con el tema del instituto que le hace falta imprimir muchas veces entonces la impresora va a ir allí esta vez a esta mesa la voy a quitar porque la silla no cabe dentro de este escritorio porque este escritorio no es para meter la silla dentro como veis está la torre entonces no hay hueco para meter la silla yo recogerla pues nada hemos comprado algo a ver si se soluciona vale y os lo vamos a enseñar en breve cuando juanjo lo bombe por lo pronto este escritorio va a desaparecer de aquí lo vamos a quitar y ahora dentro de un ratito nos vamos a ver para enseñaros lo que hemos comprado parece a ver cómo queda no a ver cómo queda a lo mejor no tenemos que volver a envolver lo tenemos que volver a empaquetar lo tenemos que entregar nosotros vamos en el tercer intento de la habitación así que no os mováis porque lo voy a ver en unos minutos venga vamos ahora y y Bueno amigos, pues aquí estamos nuevamente. ¿Cómo se está quedando esto? Que se está quedando vacío totalmente. Mirad cómo ha quedado la pared. Ya no hay escritorio, ¿vale? Ya no hay escritorio, ¿acordáis del escritorio? Dile a los amigos dónde está el escritorio. ¿Dónde está el escritorio? Te enséñale dónde ha quedado. Antes de nada, pensar, acordaros, hace cuestión de unos momentos, os enseñamos el escritorio. ¿Estará en el techo? No, el escritorio simplemente no está. ¿Estará en la izquierda? Uy, ¿qué ha pasado aquí? Tampoco hay cómoda. Hemos quitado la cómoda que había. Ahora mismo tenemos esta mesita de noche aquí. ¿Por qué tenemos la mesita de noche aquí y la estantería aquí? ¿Estará a tu derecha? Por lo pronto. Porque mirad lo que hemos puesto en el lado derecho. Aquí está, amigos. Aquí está. Aquí hemos puesto el escritorio. Aquí hemos puesto este escritorio que hemos comprado, ¿vale? Para ganar espacio. Venga, Fanny, ya puede cortar. Me voy a dormir. Se va a dormir. Oye, no, mirad. Lo hemos puesto aquí porque aquí, aquí, en esta pared no nos gustaba, ¿vale? Como está tan claro porque, adimito, no hay nada. En esta pared he decidido quitar el escritorio y ponerlo aquí en esta esquina. Sí, aquí me voy a quedar yo. Ahí te vas a quedar tú. Pues nada, este es el escritorio que hemos comprado. El otro, como sabíais, pues tenía la parte de abajo donde estaba la impresora. Bueno, aquí no podíamos meter la silla. ¿Qué pasa ahora? Pues que ahora podemos meter la silla, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay hueco. ¿Por qué hay hueco? Porque hemos anulado el cajón que había. Sí, ¿verdad? Porque, mirad, mirad, aquí hay un cajoncito que tengo ahora mismo los cables metidos de los ordenadores. ¿Vale? Aquí está la torre. Aquí hemos puesto la torre que todavía no está conectada y el portátil que lo tenemos ahí. Y aquí en este ladito a derecha había un cajón que estaba estupendo, pero nos molestaba, ¿vale? Para meter la silla. ¿Por qué? Porque al meter la silla, como veis, chocaba el cajón. Chocaba arriba. Chocaba arriba, exactamente. Y como el cajón realmente sí queda bien, pero no lo necesitamos. Hombre, yo sí lo hubiera necesitado, Juan. Vamos por partes. Yo hubiera necesitado el cajón. Lo que pasa es que para mí es más necesario ver que la silla quede aquí recogida. Sí, pero ahí hay dos formas. Si tú quieres el cajón, puedes hacer dos cosas. ¿Comprarme otra silla? ¿O comprar muebles o vender sillas? No. Comprarme una silla de escritorio de estas que caben perfectamente debajo del escritorio. Bueno, pero como tenemos el cajón guardado, se puede quedar ahí. Claro, claro. En stand-by, ¿vale? Para que más adelante, si lo queremos poner, lo ponemos. Claro. Lo que pasa es que yo esta silla, la verdad es que me la han dejado hace poco. Como que es súper cómoda. Estoy súper contenta con ella. Te calienta. Es verdad, tiene calorcito. Te la pasas, ¿eh? Te la pasas, ¿eh? El caso es que no la voy a cambiar, amigo. No la voy a cambiar. Y he preferido, bueno, de mientras que me dure, pues ahí va a estar. Y el cajón lo hemos quitado para que la silla pueda ir dentro del escritorio. Y se queda un poquito recogido, ¿no? ¿Qué pasa es que así se queda recogido? Mirad cómo tenemos esto. Mirad. Vamos, estamos que... Yo tengo una cara que, bueno, la voy a enseñar. Vamos, por favor, la voy a enseñar. Pero así de refilón porque os vais a asustar. ¡Oh! Mira qué cara tengo. Estas son las horas que llevamos. Esto, mirad. Mira qué es pelo. Mira qué cara. Esto es desesperado. Pero, ¿ustedes lo habéis visto? Pero te voy a dar la vuelta para que lo veáis otra vez. Mirad cómo tengo esto. Pero que todo merece la pena. Mirad cómo tengo esto. Y aquí abajo, mirad lo que tenemos. Porque esto ahora también lo tenemos que montar. Porque como ya sabéis... ¿Esto es mío? ¿Esto cómo va a ser mío? ¿Esto es tuyo, Juan? No sabe ni lo que tiene. Esto es para cuando llegue el invierno. Pues nada. Como ya me he dicho, lo mío era cambiar la habitación un poquito. Y en eso estamos, en ese proceso. Ahora vamos a montar el mueble que tenemos aquí. Porque claro, sin cómoda no podemos estar, ¿eh, Juan? Pues sí. No hemos comprado la misma cómoda. Pero bueno, ahora le vamos a enseñar cuando... ¿Tú te imaginas todos los días retirar esta para dormir y luego ponerla de la cama? No, hombre, por favor. Tú estás... Yo solamente he pensado que estoy mala. Y además que esto lo tengo que quitar yo porque luego me tengo que dormir, ¿verdad? Que yo mañana te voy a levantar temprano para ir a trabajar. Esta me encantaba. Esta me encantaba, mira. Juan. Deja de probarte gorra. Vamos a meterle mano al mueble. Porque esto tiene que estar terminado. Pero vamos. Que tiene que estar terminado hoy, Juan. Que ya no puedo más. Que estoy súper cansada. Porque vamos al día y vamos a montar lo que tenemos que montar. Venga, vamos a quitar. Bueno, esto no lo puedo quitar por ahora. Pero sí es verdad que voy a montar el mueble para poder aliviar la cama, ¿vale? Let's go. Venga, vamos. Let's go. Bueno, 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 pues... Ya estamos aquí. Bueno, deciros que hemos tardado unos días en subir vídeos, ¿vale? Qué paliza, ¿no? Qué paliza, porque la verdad es que hemos estado liados con nuestra habitación. Pero los 10 minutos o por ahí que habéis visto de este vídeo se han desarrollado en por lo menos una semana, ¿vale? Porque teníamos que comprar cositas, montar, bueno, y entonces pues organizar y por ello hemos esperado a terminar la habitación para enseñarosla, ¿vale? Bueno, por el caso que, como veis, he enfocado un poquito lo que es la parte esta para que no veáis más, porque yo quiero enseñarla poco a poco, ¿vale? He respetado el sitio de la cama donde la tenía, pero mirad qué colcha le he puesto. Bueno, pues si no lo sabéis, os lo voy a decir, a mí el estilo zen, el estilo relajante, a mí me encanta. Y más si es una habitación. ¿Y a quién no? ¿Y a quién no, verdad? Sobre todo si vamos a dormir en ella, ¿no? A ver, a ver. Pues nada. Qué bien ha quedado, ¿no? Le hemos comprado esta colchita, que a mí personalmente me encanta, ¿vale? Pero me encanta. Así que el sitio de la cama y de las dos mesitas de noche la hemos recitado, ¿vale? Ahora vamos para el lado que os quiero enseñar. A ver, a ver, a ver. Ya lo vais a ver todo porque hay más habitación donde foca. Bueno, pues esta es nuestra habitación terminada. Os voy a enseñar al detalle, ¿vale? Esta peinadora la hemos comprado nueva. Teníamos una más alta y aparte, como ya sabíais, la tenía rota. Entonces la hemos quitado y hemos puesto extra doble, pero en vez de 8 cajones, de 6. Y más bajita. ¿Para qué? Bueno, pues porque así parece que tiene más espacio de habitación. Tenemos más espacio de habitación. Y además, hemos leído todos vuestros comentarios, pero todos. Y habéis dado unas buenas ideas. Oye, ¿por qué no ponéis esto más bajito? No sé qué. La televisión la ponen otros días. Oye, que lo hemos leído todo y hemos barajado todas las posibilidades. Y aquí estamos. Y aquí estamos porque le hemos dado de vuelta la habitación, pero vamos, un montón. Y, bueno, hemos comprado algunas cositas nuevas. Esto lo compré hace tiempo que yo lo enseñé en un vídeo, ¿vale? Porque si no lo habéis visto, bueno, pues compré este platito, ¿vale? Que viene con el Buda, con los adornos así. También estilo zen, como os he dicho, a mí me gusta. Y quería poner la habitación de ese estilo. Y yo no quería que llegara el invierno sin haber cambiado la habitación. Esta cajonerita ya la tenía, pero me encanta y la sigo conservando. Esta fuentecita también. Lo que pasa es que las veritas que tenía a los lados se las he quitado porque ya estaban demasiado estropeadas. Y todavía, pues, no sé lo que le voy a poner a lo que es al... A la fuentecita. A la fuentecita esta, que no me salía el nombre. Pero, bueno, por lo pronto la voy a dejar aquí. Y esto, 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 esto... Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Estoy súper contenta. Le he dado un montón de vueltas para ver una fuente que me gustara. Hay fuentes con luces, fuentes... Bueno, pero yo os la voy a conectar para que veáis cómo funciona, ¿vale? Le hemos puesto aquí, como veis, porque también venía para ponerle unas plantitas, florecitas. Plantitas, ¿no? Y la voy a enchufar para que veáis. Ustedes dirán, Fatima, esto por la noche no te va a entrar a nadie a servicio. Con tanto ruido de agua. Me encanta, amigos, esta fuente me encanta. Estoy súper, 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 súper enamorada de ella, ¿vale? Y nada, esta ha sido la decoración que le hemos puesto, pues, a la cómoda que hemos comprado nuevamente. Ese ha sido el toquecito de Juanito, ¿no? El toquecito de Juanito. Fátima quería una que tenía así con un Buda, con luces, con... Era un poquito más... Pero la verdad es que, decía Juan, esta la veo yo más elegante. Y la verdad es que sí, me gustó bastante. Y cuando ya la traje, porque nos dijeron, mira, llevadla. La probáis. Si os gusta, pues bien. Si no os gusta, pues la traéis de vuelta. Y yo cuando la enchufé, Juan me la preparó, dije... Esto de aquí no se mueve. Y esto es lo que más me ha gustado la habitación, ¿vale? Porque va encantado. Bueno, vamos a dejarla ahí, porque... Ahora le pones así una música así relajante de pajarito. Y ya vamos, duermes en la lódena. Bueno, hay que decirle a los amigos también. Si se acuerdan de la zona de... De lo que es el ordenador. Que si se acuerdan, porque van a ver el cambio ahora, ¿vale? Porque justamente antes la habíamos puesto aquí, que la hemos enseñado. Pero bueno, ya con la cómoda le hemos dado, como hemos dicho, mil vueltas. Hemos tardado una semana en terminarla. Porque, bueno, no sabíamos cómo ubicar las cosas para que nos gustaran. Y al final, pues, lo hemos puesto aquí. Y la verdad que súper encantada, ¿eh? Porque mira yo... ¿Qué os quiero que diga? Súper espacioso. ¿Habéis visto cuando yo no me podía mover, eh? Oye, una cosa. Ahora sí, es verdad que la habitación es otra. Otra. Ah, y la televisión, que ustedes me decían ahí. Pónganla en la cómoda. Perdón. Colgarla. Pues sí, amigos. La hemos colgado igual que la televisión del comedor. La que no, ¿eh? Y así, pues, no me quita espacio. Porque, claro, aquí tengo lo que es la torre del ordenador. Pero como aparte tengo el portátil, pues, si ponía la tele aquí arriba, pues, la verdad es que no podía yo poner el portátil y ponerme a gusto, ¿no? Y la verdad es que como veo poco, prefiero la pantalla del televisor antes que lo que es el monitor de ordenador. No me he acostumbrado a esta pantalla. Aquí he visto y la verdad es que, no sé, no quiero poner el monitor. Podría decir, bueno, pues, pongo un monitor más pequeño. No, no, no. Y aparte, oye, ¿qué me decís? La cama, la tele, la cama, la tele. No me digáis a mí que esta serie por la noche. Pues, pues, ha quedado frita. Nada más que empiece, pero bueno, no pasa nada. Y nada, aquí he puesto esta estantería que yo tenía. Y la tenía en aquel rincón, pero que era prácticamente inapreciable porque la tenía con un montón de cosas y no se veía bien. Y aquí he puesto mi buda que tenía en la cómoda encima y una plantita que tenía abajo. Y bueno, este ha sido nuestro cambio en la habitación que por fin lo hemos conseguido, Juan. Que pensamos, que no, ya no la cambiamos, que no, que ya. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo ponemos? Que no. Que se queda como está. Que estés a pedazos. Cama para allá, cama para acá, mesita para allí, mesita para aquí. Las cómodas, todas reventaditas de un sitio y para otro. Nada, una semana y pico hemos tardado, ¿eh? Una semana y pico. Claro, teníamos que comprar las cosas, ver lo que nos gustaba, lo que no nos gustaba. Nada, una semana y algo, ¿verdad? Una semana y algo. La verdad es que sí. Y nada, amigos, pues este ha sido el resultado. Ponerme en comentarios qué os ha parecido. Espero que os guste. A ver, la verdad es que el cambio que ha sucedido la habitación ha sido para nosotros, ¿eh? No sé lo que pensaréis ustedes porque para eso nos lo enseñamos, para qué opinéis. Pero ha sido bastante importante y bastante grande, aunque parezca. Una tontería. Y además parece más amplia habitación. Y eso sí, nos hemos hartado de currar, ¿verdad? La verdad que sí. Ah, esta estantería, que no sé si la he dicho, la he puesto aquí, la tenía en aquel rincón de allí. Y la he puesto aquí al lado de... Con unas cajitas, ¿verdad? Con unas cajitas, que también he comprado así, ¿ves? Con guisecita, con libélula, una rosa. Ah, así, destacando el gris y el rosa. La parte de abajo no tengo nada que todavía no la he equipado. No me he puesto nada. Pero escucharme que lo he organizado todo. Sí, sí, habéis oído bien. He organizado los cajones. Las cajitas, que no veo lo que le he puesto dentro. Pero eso lo voy a dejar para el próximo vídeo. Porque os voy a enseñar con detenimiento cómo he organizado la habitación. Los cajones. Que estoy súper contenta. Pero súper contenta. Pues nada, amigos. Ponerme en comentarios, como he dicho, qué os ha parecido este cambio. Y ahora sí, os vamos a dar un besazo muy grande. Espero que os haya gustado nuestro cambio. Y nos vemos en el próximo vídeo. De la rutina de Juanjo and Family. Adiós, amigos.